Exactamente una semana dista del comienzo de las clases y la mirada está puesta en la negociación paritaria docente. Esta semana habría dos encuentros entre funcionarios provinciales y los gremios. Mañana será el turno de una comisión técnica y el jueves volverán a encontrarse para abordar el tema salarial, el nudo de las discusiones que pueden derivar en una medida de fuerza con miras a postergar el inicio de las actividades escolares. Por ahora no hay señales de un acuerdo, ya que las diferencias no logran achicarse entre lo que propone la provincia y lo que piden los gremios. La provincia puso sobre la mesa un 15% de aumento en tramos a pagar durante el año y un premio por presentismo. Los docentes exigen un 20% de aumento más una cláusula gatillo por inflación. Para el gobierno es muy importante debatir el presentismo porque el año pasado la provincia pagó en suplencia 19.000 millones de pesos con un 17% de ausentismo. Por eso el gobierno de María Eugenia Vidal en la última reunión ofreció pagar en 2018 6.000 pesos por presentismo y además anunció que el 2 de marzo se van a pagar los 4.500 por el 2017 por fuera de la negociación paritaria de este año. Aunque los gremios docentes no hablan de paros inminentes, tampoco los descartan. Y en esa pulseada empieza a crecer la incertidumbre en millones de hogares con miras a la próxima semana ante la posibilidad de que no puedan iniciarse las actividades principalmente en las escuelas públicas.